Dicen que los reyes son andaluces, el papa lo acaba de descubrir. Lo pone en su libro muy claramente, porque trabajan y la vaina y la soldadita. Yo no me lo creo, el libro del papa lo vi. Y creo que han fumado un incienso, más pero normal. Lo que es seguro, y se debe afirmar, que de camello aquí tenemos una gata. Todos los mariachis somos siempre machos, pero este muchacho, tú no te vayas a repitar.